Muchas gracias, Franci Orellana. Como usted lo indica, ya estamos con el portavoz del Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, referente a este tema, dándole continuidad y seguimiento debido a que ya también se ha informado a través de HCH Televisión Digital. En el caso de estas personas detenidas el día de ayer, al cual HCH también le ha dado seguimiento, Melvin, ¿qué se ha resuelto? Sí, estas personas que fueron detenidas por las agencias de investigación en el occidente del país por la presunta comisión del delito de lavado de activos, contra ellas se realizó ya esa primera audiencia de declaración de imputado ante el juzgado con jurisdicción nacional. El juzgado con jurisdicción nacional, luego de haberles leído los derechos, igualmente informarles de los cargos por los cuales el ente acusador del Estado les acusa y igualmente señalarles la gravedad de la pena que contempla el Código Penal. En este caso se ha dictado la detención judicial previo a la realización de la siguiente fase procesal, que es la audiencia inicial. Se trata de los ciudadanos Marco Antonio Reyes Santos y Brian Ariel Alvarenga Pineda, quienes fueron detenidos con la tenencia de una considerable cantidad de dinero, hasta este momento no justificada, por lo cual se les ha presentado requerimiento por el delito de lavado de activos. En ese sentido, luego de haberse realizado esta audiencia de declaración de imputado, habiéndosele dictado la detención judicial, se señaló para el día martes 11 de febrero próximo, a partir de las 11 de la mañana, la realización de la audiencia inicial. Mientras tanto, ellos estarán en resguardo en la Penitenciaría Nacional de Moro Celí, conocida como La Tolva, y desde ahí serán trasladados para la siguiente audiencia. Bien, muchas gracias a Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Cuando se ha señalado para el 11 de febrero, la siguiente audiencia, la cual también desde HCH Televisión Digital le daremos continuidad, para ver en qué termina, cuál es el desenlace de estas personas detenidas. En cámaras de Manuel Rojas, les informo Nirvana Velásquez.